A las 7 de la mañana, no me tiras, se subirá mañana como a las 10, 9 por ahí Hablan video Nah, ya voy subiendo dos videos, mano No puedo, no voy a, baja el video, si lo vas a ver lo subo, mano Si no, no voy a ver, si no, no Que bruto, que laguilla